¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo vuelven a quitar! ¡Qué asco de verdad, tío! Voy a ir por aquí... ¡Sube, coño! ¡Me lo vuelven a quitar, tío! ¡Pero qué es esto! ¡Suscríbete al canal! 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 bandera. Menuda pedazo de rata, tío. Observad, el hijo de la gran puta. ¿Cómo no hay que ir jugando? Es un pro. Eres un pedazo de pro. Esta arma no mata, tío. A lo mejor si te tiro el mando en la cabeza, mueres. ¿Para qué? ¿Para qué? No me había parecido que había alguien más que están ahí, tío. Venga, hombre. No está tomando el chalde, tío. A veces. ¿What the fuck? Os rehuyes. Me la quiero. Ha llegado. Qué suerte. Qué suerte, tío. Dios mío, qué suerte. A ver, se cubrieron un poco y pueda tirar el misil. No, 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 no. No puede ser, tío. Impresionante. Impresionante. Pues nada, chicos. 14-7. No han durado ni dos minutos. Este es el Black Outdoor. Este es el Black Outdoor. Vergonzoso. Pues nada, nos vemos. ¡Suscríbete!